Amigos, continuamos con este programa y este compartir con ustedes sobre la situación financiera que estamos atravesando y la que se avecina, que va a requerir muchas cosas de nosotros. Mira, quiero traerle también este punto de discusión. Los profesionales en las distintas ramas tienen que crear conciencia de que estamos trabajando ahora con un pueblo muy distinto al que teníamos años atrás, donde hay una estrecha económica y tú quieres mantener tu estilo de vida, pero no lo vas a poder seguir haciendo a costa mía, porque ya yo no tengo cómo pagarte lo que tú estás pidiendo. Yo no voy a cuestionar que tú pidas eso, lo dejes de pedir, eso es tu conciencia, pero ya yo no te lo puedo pagar. O sea, que si es en el área de finanzas, pues mira, me quedé sin asesoramiento y me fui a pique, pues me fui a pique porque es que no lo podía pagar. Si es en el área de salud, pues mira, la puse en juego y tengo unas consecuencias que voy a tener que cargar con ellas en toda la vida, a menos que los profesionales de esas ramas se monten en el mismo barco, que se tienen que montar obligados, pero que los reconozcan y digan, caramba, yo voy a contribuir positivamente a aliviar esta situación. No es contribuir dándome tu servicio, porque eso es lo que haces todos los días. Es como tú me lo vas a hacer más accesible. Yo tuve una experiencia esta semana y la comparto para que ustedes entonces me reaccionen. Esta persona tiene un dolor de espalda tremendo, apenas puede caminar algunos días, otros días puede caminar mejor. Pues lo acompaño y vamos a ver a un doctor, un neurocirujano. Le hace una evaluación, ve todos los hemorragos y todas las cosas. Y dice, definitivamente, pues tienes una condición ahí, tienes que rebajar un poquito. Y la persona que va conmigo va a asustar porque, ¿qué día me van a dar cuchillas? ¿Qué día me van a operar? Y yo, no necesariamente eso es así. Y entonces el médico hace toda la evaluación, le hace todos los exámenes correspondientes, chequea todos los hemorragos y todo. Y le dice, pues mira, si tú tienes esta condición, esta condición y esta condición. Ay, doctor, entonces me tengo que operar. Bueno, te dirían que sí que te operen. Yo te digo que no. Yo no te voy a operar. O sea, yo te voy a pedir que hagas un cambio en tu dieta, en tu estilo de vida. Que me hagas ejercicio dos veces en semana, diaria, por 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde. Ay, estoy tan ocupado. Ocupado. Bien, mucho tiempo libre vas a tener cuando estés en el ataúd. O sea, decidete ahora. Lo que tú dices que estás ocupado, poteja bien. Si eso que te mantiene ocupado te va a dar calidad de vida. De lo contrario, vuelvo a lo mismo. 20 minutos por la tarde, 20 por la mañana, 20 por la tarde, mejora tu dieta. Y le digo una serie de recomendaciones. Ay, doctor, qué noticia buena. Entonces, eso es lo que necesito. Yo te estoy dando la alternativa natural. Lo mío sería, ingresa que te voy a operar. Voy a separar el hueso, voy a sacar donde está ese cordón un poquito pillado que te está causando esto, esto y esto. Te cierro y sigo caminando. Vas a venir donde mí posiblemente a los seis meses, doctor. Yo sigo con el dolor y ahora sí que tienes un problema porque ya te operamos, no te podemos operar otra vez. Ahora lo tienes por vida. Yo te estoy dando una alternativa que tú puedes tomar ahora, que es natural. No te va a costar dinero. Vas a mejorar tu situación. Puedes curar tu situación. No dependes de mí. Si tú vienes y vas a un médico, te van a poner cuatro tornillos. La operación vale 25 mil dólares. Te van a poner cuatro tornillos ahí y tú vas caminando contento porque tienes cuatro tornillos que te van a traer otras consecuencias. Y necesariamente cambia tu estilo de vida. Mira lo que estás comiendo, haz ejercicio y le di una serie de posturas para acostarse, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un neurocirujano, dando esos consejos. Si nosotros tenemos más profesionales de la salud… Eso fue una competición que tuvo ahí. Sí, eso no es lo usual. No, no, no. Por eso lo digo que los profesionales de la salud tienen que crear conciencia, igual que los de finanzas y todos los aspectos, todos los profesionales, de que estamos trabajando con un pueblo que necesita ayuda. Yo no te voy a ver a ti porque me sobraba el tiempo y déjame ir a ver a Jorge Ellaro porque no tengo nada que hacer, déjame ir a Jorge, me ajuste, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Eso no es así. Uno va por un propósito y una condición y uno espera recibir ese servicio. Que tienen que crear esa conciencia. Pero lo traigo a atención porque es bien impactante, en vez de ponerte cuatro tornillos y cobrar 25 mil dólares, cambia tu dieta, haz ejercicio, te vas a curar y estás mejor. Es que si tú te pones a ver, ¿qué es lo más fácil para el paciente también? Mira, el plan médico me lo cubre, a lo mejor completo, a lo mejor tiene que pagar un deducible, no tengo que hacer ejercicio, no tengo que cuidarme, no tengo que comer bien, ¿qué es más fácil? ¿Verdad? Eso es lo que pensamos por a largo plazo. Eso es lo que sucede. A largo plazo no es la realidad, eso es un… tú lo dijiste tú mismo y eso es un trauma. Y yo te digo, yo tengo pacientes que… yo prefiero que vengan antes de la cirugía, pero tengo muchos pacientes que vienen después de la cirugía. Tengo pacientes que vienen referidos del neurocirujano después de la cirugía, que el dolor del paciente no se le baja. Y tú lo ves y dices que el dolor sigue ahí, referido. Y tú dices, contra, ¿por qué no lo envío antes? Hay casos que lo hacen antes y gracias a Dios lo están haciendo mucho más antes y están llegando muchos pacientes referidos. Yo tengo un paciente de referidos de médicos y es porque están creando conciencia porque sus pacientes, que son mis pacientes ahora, se lo dijeron. Entonces, pues, ellos están ahora más abiertos. Siempre va a haber el que te dice, no, no tienes remedio, olvídate, va a terminar una silla de ruedas, te meten el miedo por dentro de… te asustan, te asustan, te asustan. Entonces, no me quedas remedio, olvídate, vamos a hacerlo. Cuando existen alternativas, yo siempre digo, ¿sabes qué? Es una alternativa, pero debe ser siempre tu última alternativa ahí abajo. Vamos a tratar todas estas cosas primero. Entonces, ahí vemos si hace falta. Y te digo, bien, rara vez, yo nunca tengo que enviar un paciente a un cirujano. Igual que en el caso, por ejemplo, de nosotros con el área de la finanza, ¿qué es lo que sucede? Muchos de los clientes te llegan y no tienen ni el presupuesto hecho. O sea, obviamente, si tú tienes un problema financiero y tú todavía no has hecho un presupuesto, pues seguro que tienes un problema. Si no sabes cuánto entra y cuánto sale, pues vas a tener problemas. O sea, nunca te has sentado a ver por dónde es que se va el dinero y qué recortes pueden hacer. Por ejemplo, se sientan con nosotros, ya tú traes el presupuesto. Mira, cuando tú haces un presupuesto, Jorge, automáticamente tú encuentras mínimo de un 15 a un 20% de recortes que puedes hacer y de gastos que tú estás teniendo que no son necesarios y que se pueden recortar porque puedes conseguir servicios similares, mucho más económicos, o darte cuenta de que tienes servicios que tú estás pagando, por ejemplo, unos prime en algo que ni lo estás utilizando. Y por ende, al hacer el presupuesto, ya automáticamente, ya tú encuentras un 15 a un 20% de economías. Tú llegas con un presupuesto donde nosotros lo evaluamos y después que lo evaluamos, pues entonces nosotros te vamos a dar unas herramientas con las cuales te vas a beneficiar. ¿Qué sucede? En el área de finanzas es igual que en la medicina natural y la quiropráctica. Todo es a mediano y a largo plazo. Tú no ves una mejoría rápida. ¿Por qué? Porque se trata de hacer unos cambios en tu estilo de vida y de hacer unos ajustes y entonces tú cambiar, porque el problema de nosotros los seres humanos es que tenemos unos comportamientos que no estamos dispuestos a cambiar. Y esos comportamientos hay que cambiarlos. Nosotros tenemos que establecer unas nuevas metodologías, unos cambios en nuestras vidas para entonces poder llevar a cabo nuestros presupuestos y poder entonces cumplir con nuestras metas financieras. Son conversaciones que tenemos que tener con tu agente financiero, ¿verdad? Ese es también con nuestras propias parejas, porque a mí me ha pasado. Y yo no trabajo en finanzas, pero yo leo mucho de finanzas porque obviamente eso es importante. Y por ejemplo, cosas como, tú has hablado con tu esposo o tu esposa de que si tú tuvieses que tomar una decisión de tu salud, él te apoya 100%. No, nunca he tenido esa conversación y eso es algo tan importante que tú quieres tener. Porque si algún día tú tienes que ir a, qué sé yo, a coger unos masajes o al naturópatas o al quiroprástico y tienes que tomar una decisión financiera, ¿sabes qué? Yo digo, yo cuento con 100% de apoyo a mi esposo y a mi esposa porque ella sabe que esto es lo que yo necesito. No tengo ni que consultarlo, doctor. Y ya está. ¿Verdad? Esas son conversaciones que tú quieres tener. Tú quieres tener un presupuesto para tu salud porque hoy estamos bien, mañana no sabemos cómo estamos. Y teniendo los planes médicos, a veces andamos con ellos como si fuese en la American Express, ¿verdad? La Platinum, cuando ahora no es como antes, ¿verdad? Tienes estos deducibles bien altos, muchas cosas ya no te las están ni cubriendo. Y entonces tú no tienes ese presupuesto al lado para pagar tu salud, ¿verdad? O cualquier cosa que ocurra de la nada, la casa o cualquier cosa. No estamos listos, hay que estar preparados para eso. Y por eso es bien importante, yo sugiero a todo el mundo, siempre tener unos ahorros para diferentes áreas de tu vida. O sea, aunque nunca lo usen, mejor todavía estén cogiendo interés o lo usas para otras cosas más adelante. Definitivo. Pero es importante planificar, eso se trata de... Todo es planificación en la vida. Aquí me escriben, buenos días, asesoría gratuita, gracias a Tiva. Hay alternativas, no excusas para mejorar. Saludos desde Sidra. Esa es la realidad. Estamos dándole alternativas y usted, la mesa está servida, como dije al principio. Usted seleccione por qué lado de la mesa usted se quiere ir para lograr sus propósitos. Tomando en consideración no solamente el factor económico, pero tomando en consideración el factor emocional y el factor de salud. Porque muchas veces lo barato sale más caro. Siempre. Tenemos que tener cuidado, que no caigamos tampoco en eso. Por lo tanto, yo le doy enfoque ese primero en su salud y que de ahí parte el resto, porque usted con salud puede durar y hacer millones de cosas. Sin salud no va a durar mucho ni tampoco va a poder hacer mucho. Salud, y esto es bien importante que lo sepa todo el mundo, y estoy seguro que Efraín me lo ha dicho ya cien veces. La causa número uno de muerte, la causa número uno de la bancarrota. Todo está relacionado a eso. Si eso no está bien, no puedes pagar tus cosas, no puedes ir a trabajar. O sea, tus finanzas, tus gastos médicos se vuelven una cosa ridícula. Entonces, pues, recorre a la bancarrota porque no estabas preparado para eso. Y otra cosa importante, mira, en el 1983, el problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es que nosotros, ¿verdad? Ahora somos parte de Estados Unidos y allá surgen unos cambios de leyes. Y en Puerto Rico no estamos pendientes y no nos educamos. Por ejemplo, en el 83, Ronald Reagan cambió todo el sistema. O sea, es que antes existían las compañías mutualistas y todo lo que eran las uniones. La última situación que hubo en Estados Unidos con las uniones fue en 1983, cuando hubo la huelga de los que dirigían las torres de control de los aeropuertos. ¿Qué sucede? Entonces, ese cambio lo que trajo, por ende, fue la eliminación de todo lo que eran las uniones y del sistema de uniones y cambió al sistema de retiros o los planes de retiros por los 401K y lo que son las giras. ¿Qué sucede? Cuando hubo ese cambio, la responsabilidad del plan de retiro anteriormente era de las empresas. Tú te retirabas y tu empresa te tenía un paquete para que tú te retiraras y pudieras seguir con ese nivel de vida que tú llevabas. Desde el 83 para acá, la responsabilidad es de nosotros, los individuos, de crear nuestro plan de retiro, porque el seguro social no da para nosotros mantener un estilo de vida. Entonces, ¿qué sucede? No nos hemos educado financieramente para nosotros poder saber cuáles son los productos financieros y cómo nosotros a mediano y a largo plazo podemos establecer un plan de retiro. ¿Por qué? Mira, a todos nos va a llegar el momento en que nos vamos a tener que retirar, a todos nos va a llegar el momento en que no vamos a poder producir lo mismo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana y nosotros tenemos que prepararnos para ese momento cuando llegue. Muy importante, amigos. La mesa está servida. Regresamos con ustedes en breve.